Siguiente grupo funcional Ácidos hidrácidos De igual forma estos son compuestos binarios Binarios que prácticamente Aquí se forman de la combinación del hidrógeno Con un no metal Estos no metales Solo pertenecen a estos grupos Al 7A y al 6A de la tabla periódica ¿Qué elementos pertenecen a estos grupos? Por ejemplo en el 6A encontramos Al azufre, al selenio y al teluro Y en el 7A se encuentra el flúor, el cloro, el bromo y el yodo Si ustedes van a su tabla periódica Se ubican en estas columnas En el 7A y en el 6A Solo estos no metales forman ácidos hidrácidos Solo esos compuestos Nada más Entonces no es cierto ¿Cómo se forman los ácidos hidrácidos? Se forman del hidrógeno En combinación de un no metal Y se forma el ácido hidrácido ¿Ya? Aquí les coloque un ejemplo ¿No? Por ejemplo Si se combina el hidrógeno Con el cloro ¿No? Estos dos al ser gaseosos Pues se lo representa de esta forma H2 más L2 De igual forma aplicamos la notación directa ¿No? En su tabla de números de oxidación Ahí usted puede observar que los no metales En este caso van a trabajar con la electrovalencia Con la valencia negativa Entonces aquí en su tablita también les coloque ¿No? Aquí en la parte superior Ahí donde están los metales Ahí encuentran ustedes la La electrovalencia La negativa ¿Ya? Y aquí se puede observar también Miren que el hidrógeno En este grupo Trabaja con valencia Uno más Ya si ustedes recuerdan En hidruros metálicos El hidrógeno Trabajaba con uno menos Ya pero en ácidos y hidrácidos El hidrógeno Trabaja con uno más Entonces ¿No es cierto? Aplicamos nuevamente notación directa Y la fórmula me queda De la siguiente forma Ya primero el hidrógeno ¿No es cierto? Luego el no metal Ya en este caso el cloro Es lo mismo ¿No? Primero colocamos el hidrógeno Luego el no metal Aplicamos la notación directa ¿No es cierto? Colocamos encima de los símbolos químicos Los números de oxidación Hacemos el intercambio Como subíndices Entonces aquí los coloque De igual forma ¿No? Ejemplos Por ejemplo si Hacemos la combinación Entre el hidrógeno Y el flúor ¿No es cierto? Aplicamos notación directa Me quedaría la fórmula De la siguiente forma Hidrógeno Y el flúor ¿Ya? Aquí les coloqué Les coloqué otro ejemplo ¿No? El hidrógeno Y el azufre Si se combinan Formarán este respectivo ácido ¿No es cierto? Ácido hidrácido ¿No es cierto? Aplicamos notación directa La fórmula me quedaría De la siguiente forma Con el teluro De igual forma ¿No es cierto? Colocamos en la parte superior Sus números de oxidación Y aplicamos la notación directa ¿Ya? Ya a ver chicos Para el grupo 7A El número O mejor dicho La electrovalencia negativa En este caso Va a ser Menos 1 ¿Ya? Y para los elementos Que pertenecen al 6 más Perdón Al 6A Su electrovalencia negativa Es menos 2 Por ejemplo Aquí está ¿No es cierto? El flúor menos 1 El azufre Menos 2 También hay que tomar Mucho en cuenta Esa diferencia ¿Ya? La electrovalencia Ahora Vamos con la nomenclatura De estos ácidos hidrácidos ¿Ya? Vamos a hacer nuevamente ¿No es cierto? En base a un ejemplo Formulamos la La nomenclatura De estos De estos ácidos Entonces Si yo combino ¿No es cierto? Al hidrógeno Con el yodo Ya El yodo En este caso Pertenece al grupo 7A Su electrovalencia negativa Va a ser menos 1 Entonces ¿Cómo me quedaría La fórmula De este ácido hidrácido? A ver Aplicando notación directa ¿Quién me dice? ¿Cómo me quedaría La fórmula? Aplicando notación directa Para ácidos hidrácidos Hidrógeno Yodo ¿No? Ya Así me quedaría La fórmula Ya No se olviden Que Para los elementos Que pertenecen A la 7A ¿No es cierto? Aquí encontramos Al Al flúor Al cloro Al bromo Y al yodo Estos tienen Electrovalencia negativa Menos 1 En los que pertenecen Al 6A Al azufre Al selenio Y al teluro Estos tienen Electrovalencia negativa Menos 2 Ya Tienen que tomar Mucho en cuenta esto ¿No? Entonces aplicando La notación directa Me quedaría De esta forma Ya Aquí trabajamos Con dos nomenclaturas Con la tradicional Y la sistemática ¿Ya? Solo con dos nomenclaturas Ya Como estamos hablando De Ácidos hidrácidos Entonces Primero anteponemos La palabra ácido ¿No? Ácido Luego El nombre Del no metal Yor Y terminado En hídrico Ácido Yor Hídrico Ácido Yor Hídrico ¿Ya? Así es como se compone La La nomenclatura Tradicional De estos ácidos Hídricos ¿No es cierto? Primero la palabra ácido Luego El nombre ¿No es cierto? En este caso Del no metal Y terminado En hídrico Ácido Yor Hídrico Ya En nomenclatura Sistemática Aquí En nomenclatura Sistemática Cambiamos El nombre Del no metal Y le añadimos La terminación Uro ¿A qué me refiero? Este caso Se va a llamar Así Yoduro De Hidrógeno Yoduro De Hidrógeno ¿Ya? Se cambia ¿No? Os añade La terminación Uro Al nombre Del Del no metal En este caso Estamos hablando Del yodo Yoduro De hidrógeno Ya Ahora Vamos a aplicar Notación directa Con este otro ejemplo Ya ¿Cómo me quedaría La fórmula Molecular Si se combina El hidrógeno Con el selenio Y sabiendo Que el número O la electrovalencia Negativa Del selenio Es menos 2 ¿Cómo me quedaría La fórmula Molecular? Aplicando Notación directa A ver Aplique Notación directa Puede Realizarlo En su cuadernito Y me dice La fórmula ¿Cómo quedaría La fórmula? ¿Cómo quedaría La fórmula? Nadie ¿Hidrógeno? ¿Selenio? ¿Así está bien? ¿O está bien De la siguiente forma? Ya ¿Cuál de las dos Es correcta? La primera Y la segunda La segunda Muy bien La segunda ¿No? Aplicando Notación directa Ya Así me quedaría La fórmula Vamos con La nomenclatura Tradicional Nombre ¿Cómo se llamaría Este compuesto? Ácido Selen Viene del selenio ¿No? Selen Hídrico Ácido selen Hídrico En nomenclatura Sistemática Selenio Caminen por La terminación Uro ¿Cómo se llamaría? Selenio Uro Selenio Completen La nomenclatura Sistemática Selenio De hidrógeno Hidrógeno Selenio De hidrógeno Muy bien Ya Eso es todo Eso es todo Con respecto a A este Grupo Conocido como Ácidos Hidrácidos ¿Ya? Ya Uno de los Más conocidos Es el ácido Clorhídrico Porque básicamente Esto se encuentra En los jugos Gástricos Entonces Influye mucho En la Degradación De los alimentos Que nosotros Ingerimos Entonces En el proceso De la Digestión Ahí también Hay este Ácido El ácido Clorhídrico Pues aquí Se combina Con otras Sustancias ¿No? Por ejemplo Se puede combinar Para formar El El jugo Gástrico Con ciertas Enzimas Como la Pepsina Con el Agua Entonces Básicamente Es ahí Si donde Donde en nuestro Organismo Podemos encontrar Un ácido Hidrácidos El ácido Clorhídrico Ya Cuando se segrega En muchas Cantidades De este ácido En nuestro Estómago Prácticamente Se forman Estas Estas Úlceras Gástricas Por la presencia De este ácido En sí Una nota ¿No? Como nota adicional Con respecto a este Grupo Ya Entonces Vamos Nuevamente A hacer Una actividad Para poder Cominar Con la clase Del día De hoy